¡Aquí va! ¡Ve a la yegua! ¡Muy tiempo, muy tiempo! ¡Aquí va! ¡Mancho Malpica será testigo de esta carrera, este encontronazo! ¡Vamos a ver qué carrera nos brinda nuestros caballones, señores! ¡Nosotros se les trae más caballos, señores! ¡Ará y la pestaña Pró Byron está procentóout! ¡Mancho alMP al pestaño de la pierna! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Din, en, guapas! ¡Qué 223, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9 ! ¡¡Se ven bien, la vuelta de sus atalos! ¡Vétete! Ya viene la igua alante, ya viene la igua, ya viene la igua Ay, 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 ay